Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el gran premio de Arabia Saudí sigue a pesar del atentado terrorista y bueno, luego de una reunión mantenida por los mismísimos pilotos que se alargó más allá de las 2 de la mañana hora local de Arabia Saudí la Fórmula 1 va a continuar con su actividad durante este fin de semana y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, noto el olor a quemado pero no sé si es mi coche u otro con este inocente mensaje por radio en la primera sesión de entrenamientos libres el neerlandés Max Verstappen, actual campeón mundial puso en sobreaviso, aún sin saberlo, de que había ocurrido algo el olor provenía precisamente de una explosión e incendio ocurrido en una refinería que Aramco irónicamente uno de los patrocinadores globales de la Fórmula 1 tiene en Jedha y que terminó de ser alcanzado por un misil las informaciones difieren en este punto siendo la versión más repetida que se lanzaron 8 misiles de los que 7 fueron interceptados alcanzando el restante del objetivo apenas 10 kilómetros del circuito, del trazado urbano de Jedha lugar donde está compitiendo la Fórmula 1 este fin de semana bueno, el ataque se lo atribuyó poco después de que los rebeldes hutíes las fuerzas militares residentes en una parte de Yemen donde de 2014 existe abierta una guerra civil que con el tiempo se destapó con un conflicto bélico encubierto sobre se baten las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí y financiadas por Irán los ataques al territorio de Arabia Saudí son contante y se incrementa con la llegada de eventos internacionales lograron hacer ruido con un misil interceptado en plena celebración de la categoría eléctrica la FIA, la Fórmula E y con un atentado que le costó una pierna a un integrante de la caravana del Dakar bueno, sea como fuere, sea como sea la Fórmula 1 no se tomó en serio estos avisos y consideró totalmente seguro firmar un contrato a largo plazo con Jedha no fue hasta que los pilotos pudieron ver con sus ojos la gigantesca columna de humo bastante cerca del circuito urbano cuando percibieron el verdadero miedo de una situación que es impredecible bueno, los pilotos convocaron urgentemente una reunión antes de la celebración de los segundos libres del actual Gran Premio Arabia Saudí con el cronómetro en contra se emplazaron para después, para luego de los entrenamientos lo cual no evitó que la sesión comenzara con un cuarto de hora con retraso ganaba peso a la posibilidad de una cancelación pero el peso político no tardaría en hacer acto de presencia primero, el mandamás de la FIA, Mohamed Ben Sulayem oriundo de Dubái diciendo que la competencia se iba a disputar y que la seguridad estaba garantizada paseando por el PADOC hablando con cualquier persona que pareciese mostrar dudas más tarde comenzaría las reuniones el presidente de la categoría reina del automovilismo mundial o sea, el italiano Stefano Domenicali junto con Ross Brown los jefes de cada conjunto y los mismísimos conjuntos luego de más de una hora donde se trató de convencer a los presentes acerca de la seguridad del evento los pilotos se quedaron a solas momento en el que debían tomar una decisión pero ni siquiera los mismísimos pilotos parecían tener claro que iban a hacer en cuanto en las cuatro horas de reuniones desfilaron por esta misma distintas personalidades de la FIA de la Fórmula 1 tratando de cantar la opinión de los pilotos también volverían los jefes de cada escudería sopesando pros y contra de ceder ante el terrorismo jugarse el pellejo pasada la pasada a las dos de la mañana horario local de Arabia Saudí los pilotos perdón ¿dónde me quedé? los pilotos abandonaban abandonaban la reunión y con la mirada al suelo y sin contestar a la a los medios se marchaban de el trazado tampoco expresó la Fórmula 1 y solo uno secueto mensaje de Christian Horner y Zach Brown en los cuales decían que se corría arrojaba luz a la prensa golpada en el Hospitality de la FIA desde el término desde el final de los segundos entrenamientos libres como reflejaba el hecho de que muchos pilotos todavía estuvieran con el el uniforme de carreras puesto bueno de momento y con la amenaza terrorista bastante presente el gran premio de Arabia Saudí continúa con su curso de momento luego de consultarlo con la almohada cual cualquier cualquiera podría cambiar de opinión la próxima bueno eso ya pasó y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao